Novena a Jesús a Eucaristía Bendito, adorado y alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía Sea para siempre bendito y alabado Dios omnipotente y misericordioso Mira nuestra dolorosa condición Conforta a tus hijos Y abre nuestros corazones a la esperanza Para que sintamos en medio de nosotros Tu presencia de Padre Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que es Dios Que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Oraciones para todos los días Hoy quiero adorarte en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía Quiero ofrecerte Jesús todos los actos de adoración que has recibido desde la institución de este Sacramento Te adoro por los que no te adoración de los que no te adoran Te adoro por todos los sagrarios del mundo Te adoro por los que no te adoro por los que no te adoro por todos los milagros eucarísticos Y con esta novena entrega A través de esta novena a Jesús Y con sus contenidas tus preocupaciones Él siempre está esperándote Para abrir su corazón y ayudarte Señor Jesús, tú que te hiciste hombre para morir por mí, escucha, tú que eres fuente inagotable de amor, adoro Señor tu sangre preciosa que brotó de tus heridas para purificar al mundo de sus pecados, que tu cuerpo y tu sangre que están presente en el sacramento de la Eucaristía me liberen de los malos pensamientos que oprimen mi corazón. Te adoro con devoción, creo en todo lo que hiciste allí en el Calvario para darnos libertad, hoy te pido como aquel ladrón arrepentido que abras tu corazón para que me acojas en esta situación, en este momento presenta tus necesidades. Que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, tú eres bondadoso y sé que una sola gota de tu sangre puede liberar al mundo. Bañame y sáname con esa sangre que tiene poder para transformarlo. Ayúdame Señor, a que no desfallezca ni en la abundancia, ni en la escasez, ni en la adversidad, ni en la alegría, ni en la enfermedad, ni en la salud, ni en la alegría, ni en la tristeza. Que no ambicione cosa alguna fuera de ti. Ayúdame, oh Dios mío, a levantar mi voz para alabarte, mi corazón para amarte, que yo haga todo con amor y no por rutina. Que edifique con palabras y obras, donde quiera que vaya, a las personas que están a mi alrededor con sinceridad. Dame, oh Señor, un corazón vigilante, un corazón noble, un corazón firme, que por ninguna tribulación se quebrante. Dame un corazón libre, que ninguna inclinación al mal me domine. Gozos, te adoro con devoción, Dios poderoso y bueno, que siempre nos espera para abrir tu corazón y ayudarnos en cualquier opresión. No veo las llagas como las vio Tomás, pero yo creo que tú eres el Dios vivo, fuente y eficaz, que siempre se nos ofrece como el mejor manjar. Oh Santísimo Jesús, que eres verdadero Dios, situado en el sagrario y pletórico de amor, acoge mi corazón cargado de mucho dolor y arranca toda atadura y cualquier otra opresión. Así como estás vivo en el sagrario y donaste tu sangre en el calvario, así también te entregas cada día en la Santa Eucaristía para traer a tu pueblo todo lo necesario y hacer que el alma mía se llene de mucha alegría. Tú eres el pan vivo que das vida al hombre ingrato. Eres el pan vivo que bajó del cielo para darnos vida y vida en abundancia y librar a tu pueblo de cualquier desgracia. Lo que se esconde en la hostia es la gloria de tu amor, que quiere anidarse muy dentro de mi corazón para llenarme de gozo y contemplar tu esplendor. Mis hermanitos, en la palabra de Dios encontramos todo lo concerniente a la Santa Eucaristía. Tiene tanto poder, mis hermanitos, es que es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad ahí presente en la Eucaristía. Y no lo digo yo, no lo dicen las personas que amen la Santa Eucaristía, lo dice el mismo Jesús a través de su palabra. Por eso vamos a aprender a través de estos nueve días lo que el Señor Jesús quiere enseñarnos acerca de su cuerpo y su sangre, presencia viva. Aprovechemos para entregarle al Señor nuestras súplicas para conseguir bendiciones por medio del poder eucarístico. Ahora escuchemos la palabra para que entendamos más sobre el poder eucarístico. San Mateo 26 del 26 al 28. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan. Habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo, Coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos diciendo, Beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma el pacto. El milagro de Bolsena En el tiempo del Papa Urbano IV, un sacerdote alemán muy preparado, se mostraba muy convencido en todas las cosas de Dios. Sin embargo, había en su interior dudas acerca del milagro que ocurre cada vez que se celebra una Eucaristía. Pensaba muchas veces que cómo sería posible que cuando al oficiar él pronunciaba las palabras, este es mi cuerpo, la hostia se pudiera convertir en el cuerpo real de su presencia viva, con sólo esas palabras. Y que tan sólo diciendo, esta es mi sangre, el vino se transformara en la verdadera sangre viva de Jesús. Dicho sacerdote iba de camino a celebrar la Santa Eucaristía, con esta duda en su interior. Y en el momento de la celebración ocurrió un gran milagro ante sus propios ojos. En el momento de la consagración, aquella hostia se transformó de modo visible en un pedazo de carne empapado de sangre, excepto aquel pedazo que tenía entre sus dedos, y el paño que tenía para limpiar el cáliz se empapó de sangre. Ante este milagro, el sacerdote, sorprendido, se asustó y decidió esconder todo debajo de su corporal. Y ante sus ojos pudo ver cómo cada gota de sangre dejaba impresa la imagen de un hombre conmovido. Sintió gran dolor en su corazón. Y movido por el arrepentimiento, acudió ante el sumo pontífice, y de rodillas le contó lo que había sucedido, y su dureza de corazón. El papa quedó admirado. El pontífice, arrodillado, tomó en sus manos el venerable sacramento que fue llevado a la iglesia de Orvieto, en procesión, y fue colocado en el sagrario de esta iglesia en el año 1263. A través de este milagro, el mismo papa Urbano IV instituyó la fiesta del Corpus Christi en el año 1264. Oración a Jesús Eucaristía. Oh Jesús Eucaristía, tú que estás realmente presente en ese pan eucarístico. Hoy quiero que por esa presencia viva, confiar todas mis preocupaciones. Entrega tu angustia, todas tus intenciones. Jesús siempre está esperándote. O Jesús, por tu poder eucarístico, destruye toda opresión que hay en mí y en mi familia. Por tu poder eucarístico, bendito Jesús, destruye cualquier espíritu maligno que esté afectando mi progreso espiritual y material. Por tu poder eucarístico, rompe y aleja de mí el fracaso, la ruina, la enfermedad, el temor. Oh Cristo vivo, presente en el sacramento de la Eucaristía, levántame en victoria, lléname de gozo, paz. Proclamo tu grandeza y tu poder. Tú eres lo más grande, lo más sublime. Tú eres el verdadero alimento. Mi hermanito, hermanita, que están durante estos nueve días contemplando la grandeza de Dios, a Jesús, Eucaristía. Te motivo, si puedes, ¿no? Arrodillarte, Inclinar tu cabeza, hazlo para recibir la bendición. Bendito, adorado y alabado, sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Oh Jesús, sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor muriera? Que esta bendición con el santísimo sacramento llegue a toda la humanidad agobiada y doliente. Que esta bendición con el santísimo sacramento sea signo de esa bendición especial que imploramos de Dios para el pronto fin de la pandemia. Jesús, caricia, Jesús, caricia, Jesús, caricia, Jesús, caricia. Su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Su cuerpo, su sangre, su presencia viva. 47 Acarya, Jesús, caricia, Dios, caricia, Jesús, caricia. Yo propio, su presencia, besencia, visibilidad. Mi Jesús sacramentado Mi dulce amor y mi consuelo Mi Jesús sacramentado Mi dulce amor y mi consuelo Mi Jesús sacramentado Mi dulce amor y mi consuelo Quien te amara tanto que de amor muriera Quien te amara tanto que de amor muriera Mis queridos hermanos que están haciendo esta poderosa novena a Jesús Eucaristía Realmente es presencia viva Su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad Ahí le podemos adorar, alabar Y además entregar nuestras cargas Delante de su presencia Así que no perdamos un día Son nueve días consecutivos Esa perseverancia es la que trae la victoria Sobre las distintas dificultades que tenemos Hermanitos La verdad que se me agotan las palabras Para hablar de su presencia A través de esta novena Ahora te motivo para que coloques ahí una frasecita Puede ser esta Jesús Te adoro En su cuerpo Su sangre Su alma Y divinidad Si tienes alguna petición especial Puedes escribirnos al Whatsapp Más 57 321-972-1833 O al correo Fucomin Arroba gmail Punto com F-U-C-O-M-I-N Arroba gmail Punto com Si quieren dar un me gusta Y la manita izquierda Hasta que quede azulita Invitar a más personas que se suscriban De esta manera Donde aparece la palabra suscribirse de color rojo Oprimirla con el dedo Y esta se convierte En negro Y aparece una palabra Suscrito Y ya Ahora mis hermanitos Quiero motivarles que No dejen pasar un día Porque el último día Los que han perseverado Dice la palabra de Dios Que Él da doble porción ¿Qué significa? La bendición es doble No Desistamos No nos quedemos en el camino La perseverancia Lleva Mis queridos hermanos A abrir puertas grandes De bendiciones Ahora los dejo Con esta hermosa canción Del padre Juan Andrés Barrera Cantautor Y predicador Mañana Continuamos Como siempre Haciendo esta poderosa Novena A Jesús Eucaristía A Jesús Novena Lo más grande, lo más sublime Lo más grande, lo más sublime Jesús, Eucaristía Jesús, Eucaristía Lo más grande, lo más sublime Lo más grande, lo más sublime Jesús, Eucaristía Jesús, Eucaristía Su cuerpo, su sangre Su presencia viva Su cuerpo, su sangre Su presencia viva Jesús, Eucaristía